Estamos frente a un cambio de época, lleno de medidas de alto impacto. Esa hiperactividad del gobierno de Javier Milei produce un tsunami de noticias. Pero hay una que a mi criterio vale la pena destacar y tiene que ver con el orden público, con el control por parte del Estado del espacio que nos pertenece a todos. Patricia Bullrich, la madre de todas estas batallas, lo definió con claridad. Ustedes la escucharon. Se acudió el vale todo. Y ese límite a la irracionalidad caótica de los piqueteros trabajistas le produce satisfacción a mucha gente. Millones de argentinos estaban absolutamente hartos de estos fascistas de ultraizquierda. Lo expresaron en las urnas. Todo el tiempo se autoperciben ellos superiores morales al común de los mortales. Hablan en nombre de los pobres y explotados y explotan a los pobres. Y cuando van a las urnas, casi casi el 98% de los ciudadanos no los vota. Porque no representan a nadie. Solo quieren mantener sus privilegios de burocracia piquetera. Según el vocero Manuel Adorni, la secta de Eduardo Beliboni, se lleva 5.461 millones de pesos. ¿Escuchó bien? 5.461 millones de pesos. ¿Qué me cuenta? Una fortuna de la nuestra, de los millones de argentinos que trabajamos y pagamos impuestos. No se puede mantener más a estos parásitos que viven del esfuerzo. No son gerentes de la pobreza y quieren multiplicar la pobreza para tener más poder. Son intermediarios que más temprano que tarde se van a quedar con muy poco poder de movilización, como lo evidenciaron ayer. Cuando no pueden extorsionar, van a las marchas solo los más fanáticos de la militancia. Los amplios sectores que reciben planes de emergencia no fueron a cortar ni la 9 de julio, ni el Metrobús, ni el Puente Pueyrredón. Por eso su manifestación fracasó y fue tan modesta, ¿no? Patricia Burrich, apoyada por el presidente Milley, su hermana Karina y la ministra Sandra Petovelo, ganaron el primer partido de un largo campeonato cultural. Nada más que un partido ganaron, pero también nada menos. Porque en los últimos años el Estado ni siquiera se presentaba a jugar. Le dejaba hacer a estos muchachos lo que quisieran con nuestra plata. Hoyas populares en medio de las avenidas, partiditos de fútbol en las calles, incendio de cubiertas con humo negro y tóxico, un balde como baño con una cortinita, tomar lista a los beneficiarios del plan como si fueran esclavos, días enteros acampando en las plazas y en las calles, rutas nacionales o vías del tren, cortadas por un centenar de personas. Todo eso se acabó. O mejor dicho, se empezó a terminar. Se acabó el baile todo piquetero de los ultras que no tienen votos. Ayer se pudo circular, nadie perdió el presentismo en el trabajo, ninguna ambulancia tuvo que frenar su marcha, los comerciantes no tuvieron que cerrar sus negocios, los más pobres de los pobres recuperaron la libertad de ir a los cortes si tienen ganas y si quieren, nadie más va a poder obligarlos. Tienen un teléfono, la línea 134, para hacer denuncias anónimas. En su primer día colapsó. Más de 10.000 llamados denunciaron a aprietas y extorsiones. Si así como usted lo está escuchando, así mismo, ¿no? Los que hablan del socialismo emancipador patotean a los que dicen defender. Hablan de las fuerzas represivas y ayer el único herido que hubo fue un policía. No hubo encapuchados ni gente con palos porque vivimos en democracia y eso es lo que corresponde. Pueden protestar tranquilamente, sin cortar ninguna calle y sin tener las caras tapadas. Y mucho menos tirar piedras o bombas molotov o agredir a la policía. El que las hace, las paga. El que las hace, ahora las paga. Los cientos de colectivos truchos que alquilan con nuestro dinero no pudieron ingresar a la capital porque los decomisaban. No llevaron chicos ni bebés, que los suelen usar como escudos humanos. Las fuerzas de ultraizquierda deberían hacer un profundo debate interno, yo diría una gran autocrítica. ¿Qué pasa que son los que más hablan en los medios con todos los mobileros a disposición y cada vez sacan menos votos? Todas sus propuestas son de destrucción. Se proponen modelos fracasados en todos los países que fueron aplicados, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sin ir más lejos. Son un ejemplo esos países de pobreza extrema, de hambre, de cárcel, de persecución a los disidentes, de censura. Además van a contramano de la historia porque son voceros de un recalcitrante antisemitismo que sostiene a Jamás, como lo hacen Miriam Bregman o Gabriel Solano y otros judeofóbicos de esa calaña. Deberían revisar sus ideas y comportamientos, años y años de repetir las mismas recetas apolilladas y nunca logran un apoyo masivo de los ciudadanos. Algo falla en sus propuestas, salvo que crean que la gente es tonta y ellos son unos vivos bárbaros, ¿no? La vanguardia esclarecida que el pueblo no entiende. Se creen que todos los que no los votan, los que los rechazan, son gorilas, oligarcas, proimperialistas, viven en un frasco rojo. Por eso están sacados, como lo vimos a Beliboni contra un colega de TN que le hizo preguntas muy atinadas y Beliboni le dijo, bobo, le gritó, bobo, Gil de Lechería, te van a echar de tu trabajo y al final le pegó un cachetazo al micrófono. El que corta no cobra, esa es la imagen de la ley y el orden. Los que violan la ley y apuestan al desorden dicen todo lo contrario, solo cobra el que corta. Esa extorsión, ese uso y abuso de los pobres, ayer comenzó a terminarse. No se puede cantar victoria porque todavía falta mucho en esta batalla cultural, pero ayer miles de argentinos no se dejaron extorsionar y parece que se instaló un concepto de libertad y de progreso. Se acabó el valetodo piquetero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!